El casting es acertadísimo. Ah, que sí. Y hay un reparto de lujo. Yo me siento ahí dentro como una esponja. No me extraña. Que se nutre de toda la experiencia y toda la profesionalidad de todos mis compañeros. María me está ayudando y me ha ayudado muchísimo. María Castro, que es maravillosa. Yo siempre se lo digo, yo quiero una tía como tú, yo quiero una tía Trini también. Aparte de todas las que tengo que también son maravillosas, pero yo quiero una tía Trini. Y María, aparte de las secuencias entre corte y corte, se ha portado conmigo como una hermana. Yo se lo digo, bueno María, está claro que entre nosotros hay una diferencia de edad grande. Pero María para mí es una hermana, yo te lo digo. Yo le cuento cosas a María y María me cuenta sus cosas. Y dentro de todo ese ambiente te da una confianza y una tranquilidad a la hora de trabajar. Es maravillosa María. Además que habló muy bien de ti cuando estuvo María Marucia Castro. Un besazo para mi María. Estuvo aquí, habló muy bien de ti. Y es que luego tu abuelo en la ficción no es otro que... Que el señor Manuel Galeana. El señor Manuel Galeana. ¡Qué madre mía! Que muchos de vosotros que sois muy jóvenes... El papelón que se marca. Los que estáis en casa, que sois muy jovencitos, algunos, repasar y... Bueno, vete un poquito la trayectoria de Manuel Galeana, porque es un actor de los grandes de nuestro país. Y es un lujo. Además de verdad. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Y luego, claro, tenemos a Gorka, tenemos a Rocco. A Rocco también, a José Luis García Pérez. A José Luis García Pérez. Javier Cifrián, en fin, es que... Una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Una maravilla.